A este grupo asasazo de rock, a Caifanes y son tan amables de pasar este escenario, un aplauso totote, porque la verdad es que el éxito ha sido muy muy fuerte de Caifanes este año y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en aquí. ¡Aplausos! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Tú creciste más otra vez? No, ¿verdad? ¿Será que yo me hice chaparrita más? No. ¿Qué estoy viendo ahora? ¿Ya son cinco? ¿Alejandro? Alejandro, ¿estás de nuevecito en el grupo? A ver, ¿cómo fue? Cuéntenme todo lo que ha pasado en un año, que no los hemos visto por aquí. Han pasado muchas cosas para ustedes y muy bonitas, muy agradables, ¿no? Cuéntenme toda la verdad, a ver, cuéntenme todo lo que ha sucedido. La entrada de Alejandro, por ejemplo. La entrada de Alejandro. Alejandro es un viejo amigo, teníamos antes un grupo con él, Saúl. ¿Sí? Y yo. Ajá. Las insólitas imágenes de Aurora. Ya te habíamos platicado. Ajá, sí, sí. Y pues, vamos a estar con nosotros. Ahora, se lo trajeron para acá, dijeron, ¡ay! Lo extrañamos, nos lo llevamos para acá. Sí. ¿Sí? No lo extrañábamos tanto, pero... No lo extrañábamos, pero bueno, pues ya, ¿para qué lo dejamos solitos? No les quedo otra. ¿Cómo te sientes, Ale, en el grupo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Luego, luego te acoplaste? Sí. ¿Fue fácil? Ya se conocían, o sea, no fue tan difícil. Sí, de hace como cuatro años, cuatro o cinco años. Ajá, cuatro o cinco. ¿Cómo va el disco? ¿Cómo fue ese primer LP? Cuéntenme, ¿estás apachurrado hoy? Este, no. ¿Estás tristón? No, estoy tranquilo. ¿Estás bien? Tranquilo. ¿A Agustín? Tranquilo, Agustín Corona. Sí, me parece muy Agustín Corona. ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenos con ese LP. Fue todo un viaje truculento el primer año, este. Sí. Porque sucedieron cosas que jamás íbamos a pensar que iban a suceder. Impresionantes, sí, muy buenas. Y otras malas también. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Pues todo, todo, todo un proceso requiere de cosas buenas y malas. Claro, malas de trabajo, ¿verdad? Cansancio, agotamiento. Pues, más o menos, precisamente. No, eso es lo menos malo. ¿Eso es lo menos malo? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme el chisme completo, a mí me encanta. A ver, ¿qué sucedió? Ay, sí. Dime. Este, pues, mira, nos está yendo bastante bien, la verdad. Sí, bastante bien. Hemos tenido nuestros tropezones por ahí. Ajá. Ya sabes. ¿Cómo qué tropezones? Ay, qué tropezones. Qué barbaridad. Imagínense a su edad y con el éxito que han tenido. ¿Qué tropezones pudieron haber tenido en un año? No, no, bueno, no nosotros, pues. A veces no nos han tratado tan bien, pero va muy bien. Les han tirado duro, ¿verdad? Un poquito. Ya vi, sí. Ya me enteré, ya me enteré que ando braille. Ay, que no sé qué. Qué caipanes, qué hicieron, qué deshicieron. Sí. Nos van a tener que contar, ya saben que acá no se va a vivo nadie, nadie. Este público que tenemos en aquí está tremendo. A ver, pero cuéntenme lo bueno y después vamos al chisme y al lavadero. Y nos vamos a ver. Pues lo bueno que hubo tantas cosas buenas que sería medio difícil hablar de todas, ¿no? Pero estuvimos trabajando mucho en el interior de la república. Sí. Con éxito. Con éxito. Ajá. La integración de este marciano. Ajá, del marciano preferido. Sí, sí, sí. Que la Alejandra, a ver, Sabo, ¿qué más? Sí, pues... Muchas cosas. Y se hizo siempre la gira porque vino, por ejemplo, Mateos, Miguel y nos comentó que iban a trabajar en Estados Unidos juntos. Ah, no, para allá vamos. ¿Lo hicieron o no? Ah, apenas van a hacer. El año que entra. Ya me estaba yo adelantando para si nos acordábamos. ¿Y luego? ¿Qué más? Están estrenando videos. ¿Qué hicieron de videos? Ah, vemos Viento y la Negra Tomasa. Ay, esa negra. Cuando venimos, una vez pasada, no me existía a la Negra todavía. Bueno, sí existía. ¿Cómo existía la Negra y comenzaba a existir? Y qué maravilla. 50 años, 40 años existió esa canción. Fíjate nada más. ¿Sabes que la metimos en la película de Dios se lo pague? ¿De verdad? No, hombre, me quedó bailada, pero divina. La vamos a ir a ver. Pues por dársela a decir, no, no es cierto, fue un pedacito nada más, ¿eh? Pero me acordé de ustedes muchísimo. ¿Y luego qué más? Pues para arriba y para abajo. ¿Vienen casados o qué traen? ¿Eh? No, no, no. Mira yo que dije, bueno, no me voy a poner ni el modelito de Mice para que no digan, uy, la antigua viene ahí luciendo la perla y la no sé, tengo luciendo la perla, pero de otra manera. Bueno, cada quien, cada quien. ¿Qué es lo que me invité para ustedes para no verme tan, tan, este, tan betarra? Bueno, cada quien anuncia como puede, como quiere. ¿Cómo puede, verdad? Como quiere también. Pues sí, ya ni modo. Pues nada, hemos estado trabajando mucho. Hemos estado trabajando mucho. Y estuvimos, vimos muchos conciertos por la república. Sí, muchas actuaciones. Y bueno, hicimos los videos, la negra y el viento. ¿Y qué tal allí? ¿Quién fue el que salió de actor? Eh, pues todos. ¿Todos? ¿A todos les gusta la actuación? Un perro, básicamente. ¿Un perro? Sí, sí. Hombre, qué interesante. Un perro. De veras, un saludo a la guionera. Diego, por favor. De veras. A ver, tú sabes que donde existen animales desaparece el... No, pero no es este, es el otro. Aquí sí somos. En el otro aparece el perro. Aquí sí somos ustedes. Aquí son cuatro perros. Callejeros en el mercado. No, en ese no, en el de la negra. En el de la negra es donde aparece el perro. Sí. Tres perros. ¿Y quién los hizo? ¿Y qué tanto trabajo cuesta hacer este tipo de videos? Porque claro, el video para rock es totalmente distinto que para la música romántica. Entonces, platíquenos cuánto tiempo se les llevó para grabar estos videos. Pues hicimos... Prácticamente fueron rápidos relativamente. ¿Sí? Un día, o sea, un día hicimos el de la negra Tomasa y otro día hicimos este. Ajá. Prácticamente de filmación, pues, y bueno, ya de postproducción y todo ese rollo de edición. Sí, ya, ya, ya se lleva cualquier cantidad de tiempo. Ay, los pelos, Saúl. ¿Qué te hicieron en los pelos, Saúl, ahí? No, me bañé. ¿Cómo te bañaste por fin? Ya, me... No seas mentira. Me echaron agua. Ha sido de los logros de este año. ¿Sí? Sí, ya. ¿Lo bañaste? Alcanzó para el shampoo. Qué buena onda. No, pues... Pero está muy bien hecho, la verdad, ¿eh? Sí, realmente fue un excelente trabajo, tanto de Juan Carlos Collin, como de Manuel Lubez, que tipo de... ¿Las personas que lo realizaron? Sí, hicieron este rollo. Ah, qué buena. ¿Y la idea general? La gente que editó y la gente que echaba el humo y todo fue un equipo. Qué bueno. El humo. Sí, sí, sí. Se hicieron un humo, ¿sabes? Les pusieron un motor de Volkswagen con una... Con una IC. No, de verdad. Entonces... Ya respirar es mojense, ellos. Sí, era humo del motor, además. Humo del motor. La tierra del suelo. Tierra, todo. Ya era peor que irte al Zócalo a las 12 del día. ¿Del plano? Sí. Estaba mortando. Pero se divirtieron, se la pasaron muy bien. Sí. Pues más o menos. Oye, ¿y en ningún video actúan? ¿Ninguno de ustedes no les gusta la actuación? Mira, este, este, este compañero es estrella. ¿Este jovenzuelo, Alfonso? Yo ya hice mi primera película. ¿Tú ya hiciste tu primera película? ¿Tú como director o como actor? No, como actor. Ah, como actor. Tú ya eres actor. Estelar y toda la onda. Uf, qué picoda. ¿Qué película hiciste? A ver, cuéntame. Crónica de familias. Ajá. Está en videocentro, si la quieres rentar un día que no tengas nada. ¡Gol! Es de la casa. Es de la familia. Sí, ¿verdad? ¿Y luego? ¿Y luego qué? Pues nada más. ¿Qué no tenía bien? ¿Le seguiste cantando? ¿Ya optaste por dejar la actuación? No le seguiste la actuación. No te gustó. ¿Por qué? No empezaba. Es que no le pagaron a mi mamá. Ah, bueno, hasta la ronca. Para lo que tuvo que hacer, no le pagaron. Definitivamente. ¿Sí? No da el cine. ¿Eso no da? ¿Y sí da lo de Caifán? Bueno, depende qué cine. Este era cine bastante paupérrimo. Ajá. De presupuesto. Paupérrimos están. Deplorables. El cine. Sí, está paupérrimo. Bueno, esa película. Ah, esa película, claro. Entonces, quiere decir que Caifán le está cayendo Caifán es grueso. Nos está cayendo Caifás, más bien. Caifás, ¿por qué? Sí, mucho trabajo. No deben estar ganando. No me vengan a contar de que no. Dos, tres. Dos, tres. No, pero no nos quejamos. No nos quejamos. Mira, la verdad que nos ha ido muy bien. Sobre todo estamos teniendo chance de tocar, chance de hacer lo que nos gusta. Exacto. Y con, no sé, antes tocábamos todos con una bocinita así. Ahora ya por lo menos cada quien tiene sus bocinitas así. Entonces, como que no sé si ha habido muchas cosas buenas. Millonarios no somos. No. Pero ahí la llevan. Hombre, van comenzando. Imagínense, tienen dos años de haber comenzado como grupo y tienen ya un exitazo y ya todo el mundo los reconoce, saben sus canciones y yo creo que es muy bueno. Entonces, se puede decir que no se les han realizado sus sueños que, por ejemplo, nos platicaron el año pasado completamente. Están allí como que se les quiere. No, el dinero no es accesorio. Realmente hemos estado muy contentos con lo que ha pasado, ¿no? No tenemos mucho dinero, no importa. Igual estamos haciendo lo que nos gusta hacer y nos estamos pasando muy bien. ¿Y qué pasa con el siguiente LP? Ya fuimos, acabamos. ¿Ya fueron? ¿Ya vinieron? Ya vinimos. Acabamos de regresar, de hecho. Júrame. ¿Sí, de veras? Estuvimos en... Eso ha sido lo mejor que nos ha pasado. ¿Y cuándo vamos a tener ya ese maleta material? Para abrilo, para mayo. Para abrilo, para mayo. Es una canción. No sé, ¿para cuándo saldrá esto? Sí, ¿cómo para...? Para el... Febrero. Febrero. Febrero del 2000. ¿Cómo 2002? Es que aquí está. Febrero de 90, por favor. Sí, ¿no? ¿No digo nada? ¿Ya mejor no aviso? No, sí, eso. Es que... Entonces, ¿de qué hablo? Cuéntenme sus tristezas, sus penas y sus alegrías. No, pues... ¿Por qué están así tan... Vamos a estar así toda la noche. Están así como muy... Achicopalados. Achicopalados. ¿Están cansados? No, no. ¿Aburridos? No, somos tranquilones. Sí, ¿verdad? No, somos tranquilones. No, somos tranquilones. No, somos tranquilones. Gracias.